Voy a poner la primera diapositiva porque sale esto. Explicándonos qué es Berkshire, chicos. Yo, si quieres, o sea, lo relevante o lo curioso de este asunto es que en realidad es la junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway, que es la compañía a través de la que articulan sus inversiones, el holding de las inversiones. Pero la junta son 20 minutos al final, que son formalismos, que es donde está Gates, donde levantan la mano y es el único momento en el que en realidad te puedes acercar realmente a todos ellos. El resto no tiene nada que ver con la junta formal. Es un preguntas y respuestas en las que toda la gente que va puede hacerle una pregunta, puede formular una pregunta. El formato a mí me parece muy chulo porque, claro, tened en cuenta, esto empieza a las… Bueno, abren puertas a las 7 de la mañana. O sea, aquí es donde se ve, ¿no? ¿Esto es la cola? Exacto. Bueno, eso es el exterior, ¿no? Entonces están… Ahora profundizamos un poco con las fotos, ¿no? Pero están desde las… Respondiendo preguntas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde un señor de 87, 88 años y otro de 94. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!